Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 21 de abril. Empezamos a grabar a las 8 y 11 minutos de la mañana y a estas horas pues tenemos muy poquitos cambios. Está todo bastante tranquilo y con poco movimiento. Los futuros europeos apenas se mueven, están prácticamente planos. En divisas también hay muy pocos cambios, solamente se mueven los cruces relacionados con el yen. El yen japonés está subiendo 0,46% contra el euro tras una serie de datos que han tenido hoy, el IPC, comentarios de su banco central. El caso es que como vemos pues está el yen más fuerte. El bitcoin baja pero poca cosa, 0,29% y permanece en niveles muy alejados de donde llegó a estar por encima de 30.000, ahora tan solo a 28.160. Y los bonos siguen recuperando posiciones. Los bonos siguen recuperando posiciones tras los malos datos macro que tuvimos ayer en Estados Unidos. Una lluvia intensa de malos datos macro que apuntan clarísimamente y sin ningún género de duda, recesión. Dudar de la recesión en Estados Unidos son ganas de calentarse la cabeza y el mercado lo tiene muy claro. Y por un lado no le viene mal porque ve claro que la Reserva Federal va a terminar con las subidas de tipos de interés, que es lo que al mercado más le gusta, pero por otro lado pues teme que porque no sabe qué grado de recesión va a ser el que va a venir. Ya no hay duda de que viene una recesión en Estados Unidos, pero ahora la clave es en qué grado va a venir. Va a ser una recesión muy dura, va a ser una recesión intermedia, va a ser una recesión suave. Eso es lo que no se sabe. El dato de indicadores adelantados de Conference Board que se publicó ayer es absolutamente determinante. Fíjense a dónde está. Este es un índice que se creó, como les comentaba ayer, pues para anticiparse de 6 a 9 meses al ciclo económico en el que estamos, está claramente en negativo, quedó en menos 1,2% ayer cuando se esperaba en menos 0,6%. Bueno, pues el caso es que si tomamos esta interanual de este índice de indicadores adelantados, vemos que está muy bajo. Y como podemos comprobar, desde los años 70 no hay ninguna excepción, no hubo ningún error, nunca se equivocó este indicador que está creado, de hecho, para eso, siempre que llegó a niveles tan bajos como el actual, incluso menos, siempre hubo una recesión. En el 70, en el 70 y tantos, la doble recesión de principios del 80, en el 91, tras la crisis del pinchazo a la burbuja.com, en la gran crisis financiera del 2008 y también en el crash del COVID. ¿Hay recesión? Sí, va a haber recesión. Vamos a dejar ya de decir cosas que no tienen fundamento, de que si el aterrizaje no hay, que si no sé qué, sí hay recesión en Estados Unidos, posiblemente ya la haya. El problema es tan, como decía ayer, que el organismo que se ocupa de determinar cuándo hay recesión, tarda un año o dos después de haber empezado en decir que ha empezado. Es decir, suelen decir que ha empezado cuando ya ha terminado. Bueno, esto siempre es así, es difícil calcularlo. O sea, no vale eso de dos trimestres consecutivos, ahí es cuando empieza la recesión. Eso no es así. Eso es un jueguecito que nos llevamos para sacar las cuentas fáciles. Pero el cálculo de cuándo empieza una recesión es mucho más complejo que eso. Así que, bueno, la Reserva Federal decide. Hoy me ha parecido divertida la broma que gastaba un miembro del Banco de Inglaterra diciendo que sus compañeros son una especie de locos. Esta persona es paloma, es decir, de las que creen que hay que dejar ya quietos los tipos de interés en Inglaterra, a pesar de la inflación tan alta que tienen. Y se refería a sus compañeros más duros diciendo que son como una especie de locos que se meten en la ducha y por no tener paciencia a que salga el agua caliente, ya saben que tarda un poquito en salir, se la ponen tan fuerte que al final se escaldan. Pues eso. Pues eso es un poco lo que le puede pasar a la Reserva Federal, como no se te quite cita ya. Hay numerosas declaraciones durante la noche de miembros de la Reserva Federal, como por ejemplo Harker, diciendo que los tipos tienen que permanecer altos durante mucho tiempo aún, que hay que subir una vez más al menos los tipos porque la inflación está alta y que, claro, es que tienen que llegar a un objetivo del 2. Esto ya del objetivo del 2 no se lo cree ni el caso de la manteca. Ni en Europa ni en Estados Unidos van a subir el objetivo por encima del 2 y si no al tiempo. Tampoco pasa nada ni se van a abrir los mares si se caerán las montañas si suben el objetivo del 2 al 3. ¿Dónde está escrito que el objetivo tenga que ser el 2? ¿Cuál es la base exacta para determinar eso? Pero claro, no vas a estar machacando la economía porque en lugar de un 2, como esto va a quedar bastante pegajoso porque la inflación es así, y tarda muchos años en moderarse del todo, pues tendrás que aceptar eso y en lugar del 2 tendrás que ser el 3, pero de momento siguen diciendo eso. Y bueno, pues a ellos les hace ilusión decirlo así, luego rectifican y como nadie tira de hemeroteca, pues nada, como si siempre acertaran. Bostick ha dicho que el IPC estará en el 3% a finales de año. Pues ya no tan duro el comentario, pero en general ahí está la clave. Y ahí el mercado está en una transición muy difícil porque tiene que digerir fin de ciclo de tipos, pero ahora vendrá la recesión, no sé qué grado, una cosa me favorece, la otra me perjudica, no tengo muy claro lo que tengo que hacer. Y eso es lo que está pasando, todo el mundo está un poco pues esperando a ver qué sucede. Y luego hay otro factor por ahí que está un poco complicando las cosillas, que es los nervios que empieza a ver más subidos de tono de lo que yo pensaba sobre el lío político que va a tener Estados Unidos, como siempre, con la negociación del límite de deuda. Ahora, el mercado está mucho más preocupado que en otras ocasiones, mucho más, y esto se ve ya no solo por la cotización de los credit default swaps que mostrábamos ayer, eso no ha mejorado nada. Máximo nivel de credit default swap sobre la deuda de Estados Unidos desde el año 2011, en niveles no preocupantes, pero el máximo del 2011. Pero fíjense, en este otro instrumento de control mucho más afinado, el spread entre los bonos a tres, las notas, a tres meses de Estados Unidos, del tesoro y a un mes. Como en tres meses vamos a tener el jaleo padre con todo esto, los bonos a tres meses exigen mucha más rentabilidad que a un mes por este lío. Y es el spread máximo de la historia, entre los bonos a tres meses y a un mes. Y esto está distorsionado por estos nervios, por lo que puedan hacer los políticos. La confianza en los políticos que tiene ahora mismo el mercado a nivel mundial es impresionante. Les tienen más miedo que un nublado en Semana Santa en Sevilla. Es impresionante, en fin. No me extraña, porque el nivel que tenemos político a todos los niveles, empezando por este país y terminando por el de enfrente, bueno, es impresionante. Bueno, vamos a lo nuestro. Hoy tenemos vencimiento mensual de opciones. Atención, porque eso puede provocar algunos manejos, algunas distorsiones. A las 12, vencimiento de opciones del Eurostox, 13, DAX, luego por la tarde, pues más vencimientos. Hay que estar atentos. El balance de la Reserva Federal esta semana ha bajado un poquito, no mucho, de 8,65, 8,64. Un poquito, billones, estamos hablando de billones. Algunos comentarios hoy he visto por ahí de que quizá Nvidia esté demasiado caro. Es un valor que pesa mucho los índices. Per 160, ¿eh? Ya cada uno, muchas esperanzas sobre el crecimiento que va a tener. Tesla ha subido precios en Estados Unidos de coches. No hay quien entienda bien, casi en todo lo que está Musk, que es difícil de entender qué se está haciendo exactamente, ha subido precios en algunos modelos en Estados Unidos. Hay que recordar que ayer los bajó en otros. Ha habido salidas de los fondos de dinero enormes en la semana, las salidas más fuertes desde el año 2020, pero ojo, no interpretemos lo que no es, eso no significa nada de especial, porque todos los analistas están conformes en que esa salida ha sido por el pago de impuestos, que había que pagarlos el día 18, así que es normal, no tiene nada de especial. En Asia la noche ha estado torcida. El Nikkei ha bajado 0,33 y en China hay caídas bastante más fuertes, del 1,19%, con fuertes caídas en los valores de inteligencia artificial. Estuvieron muy fuertes una temporada, pero ahora han vuelto a perder un poco el favor de los inversores. Entonces, ni qué decir, tiene que la caída de Tesla de ayer de un 9,7%, después de unos resultados que no gustaron, sobre todo por el margen, pues ha perjudicado mucho el cierre de Estados Unidos de ayer y no nos ayuda nada en la apertura. Y volver a comentar que los bonos a 10 años están en el 3,52%, en Estados Unidos cuando llegaron están en el 3,63% antes de los datos macro. Le damos un vistazo a los mercados oscuros que hace tiempo que no lo miramos y vemos un mercado con muy moderado volumen comprador, poca cosa. Ahí está, pero bastante tranquilo, no hay volumen vendedor, desde luego, por ningún sitio. En los mercados oscuros, desde luego, no. Y le damos un vistazo al paper de ayer de John Flood, de la mesa de trading de Goldman, que es muy breve. Ayer no tenía muchas ganas de escribir, estaría con prisa. Tenemos que ayer volvieron los saldos, los desequilibrios vendedores fuertes al MOC, las órdenes Market on Close, con 2.500 millones de dólares de desequilibrios vendedores. Eso no es muy bueno. Aquí hace un comentario sobre el bajo nivel de volatrida en el que estamos ahora, y es que el SP500 lleva ya 20 sesiones consecutivas sin perder más del 1%. Esto parece que hace tiempo que no se veía, ¿no? Había mucho movimiento y caídas algunos días, otros días muchas subidas. La cosa está como más tranquila. Por lo menos no hay presión bajista, se ve bastante claramente. El volumen muy bajito, 9.700 millones de acciones negociadas en todos los exchanges de Estados Unidos, cuando el promedio anual es de 11.600 millones. Hay muy poco volumen. La mano fuerte está que no sabe qué hacer, ya lo hemos comentado. El VIX subió un 4%, pero aún así permanece en niveles de 17. Ya saben que el nivel clave es 20. Por encima de 20 se considera bolsa volátil. Mientras esté por debajo, pues nada. Y el Bitcoin ayer tuvo una caída muy importante, de un 4% hasta los 28.000 dólares. El nivel de actividad en la mesa, ridículo, solamente 3 en una escala de 1 a 10. Y comenta que la gente está muy preocupada por el techo de deuda, como ya comentamos, y también por el dato. De todos los datos que salieron ayer, parece ser que uno de los que más han preocupado pues es el de Reserva Federal de Filadelfia, de manufacturas, que cayó a menos 31, a menos 31, y este es el nivel más bajo desde mayo del 2020. Entonces comentan que en el pasado, aunque este es un dato regional, solamente de la zona de Filadelfia, pero que en el pasado, cada vez que este indicador estuvo por niveles tan bajos, el global de la economía de Estados Unidos, no el de esta región, pues estaba acercándose ya a una recesión. Todos los caminos llevan a romar. Esto es inevitable y es absurdo el negar la evidencia. Llama la atención sobre el desplome de AT&T, nada menos que el 10,4% ayer se cayó. No tuvo noticias corporativas desfavorables y esta era la mayor caída en un día desde el año 2000, nada menos. En cuanto a fontanería de mercados, pues ventas de los que chan en este valor y en general en las telecos les atacaron duramente, ¿no? Y abrieron cortos porque las subcestas de valores más cortos, pues cayeron bastante. Los fondos solo largos, pues no se movieron demasiado. Y aquí habla de la salida de dinero de los fondos monetarios, que es lo que les he dicho, que fueron destinados a pagar impuestos, como ellos mismos dicen. Nada más, tienen todos los datos. En resumen, mercados que empiezan a darse cuenta de que estamos en un momento de cambio, un momento de giro económico importante. Estados Unidos va a una recesión imparable, no se sabe muy bien qué grado va a tener esa recesión. Por otro lado, eso significa que ya los tipos de interés van a dejar de subir, muchas cosas que descontar y un poco de parálisis, mirando por el rabillo del ojo, pues qué puede pasar con el límite de la deuda. Y desde el punto de vista técnico, nada de nada. Estamos en lateral, dentro de un lateral, muchísimas resistencias por arriba en el S500, muchísimas resistencias por debajo. Y en todo caso, pues destacar que la directriz alcista de corto plazo, pues de momento, ahí está, no se ha roto. Pero si se perdiera, pues estaría perdiendo un momento alcista y teniendo en cuenta que estamos dentro de un lateral, pues podría terminar ahí la subida. Es lo único que hay así a mano para poder vigilar. Siguiente resistencia, 4.250, 4.300, la pata del collar de JP Morgan. Por debajo, pues todo lleno de soportes. Todas las medias, cada media es un soporte, empezando porque aquí hay otro soporte natural en 4.098. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Hoy, por motivos personales, no voy a poder hacer el vídeo de crónica de media sesión. Ya me disculparán. Y el de cierre seguramente lo haré un poquito más tarde de lo normal, no mucho más tarde. Y ya mañana, sábado, volvemos a la normalidad con los vídeos y ya todos los días normal. Solamente soy que tengo algunas cosillas que hacer. Pues lo dicho, que me despido entonces hasta el vídeo de cierre. Nos vamos a saltar la crónica de media sesión. Y muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Que pasen una buena jornada. Hasta pronto.